muy buena gente como están sean bienvenidos soy su amigo vídeo estamos otra vez aquí para mostrarle otro vídeo de calos dutils y señores otro vídeo porque ustedes me lo han pedido porque ustedes lo quieren porque la serie que más longeva ha tenido en el canal superando a la dorison 0 down actualmente que hace un 61 vídeos espero les esté gustando lo hago con mucho cariño sigo jugando todo porque me gusta porque me entretiene porque realmente a ustedes les gusta gracias a todos esos que se han suscrito siempre lo voy a decir lo voy a recalcar gracias a ellos este canal ha crecido y gracias a ellos sigo haciéndolo es una pasión para mí jugar a este videojuegos me encanta yo sé que algunos me dicen que soy malo que soy un asco etcétera en los comentarios la verdad que esa persona me da un poquito de tristeza a veces me hace sentir mal pero bueno no pasa nada así como hay dos o tres de ellos hay 20 30 que me piden que me hablan gracias al canal he conocido otras personas como mi amigo body que siempre lo voy a decir le agradezco desde aquí miguito body tú que me ayudaste a construir mi computadora tú que me ayudaste a conocer el canal mi amigo chasco que también me ha ayudado un saludito por ella mi amigo laica mi amigo rogan que siempre están allí platicando conmigo que ellos si tienen la oportunidad de hacer transmisiones en vivo yo desgraciadamente por la conexión no puedo pero les agradezco mucho a ellos porque me invitan me enseñan inclusive le agradezco a Boris porque gracias a Boris ya hay empresas que me han hablado para subir alguna review actualmente tengo una subir en el canal que me gustaría que la vieran aquí arriba en la descripción les dejo el videíto de el juego y próximamente les voy a traer otra review de otro juego bastante interesante sí que se llama trofium y también la voy a poner a lo mejor de aquí como a cuatro o cinco vídeos hoy estamos al día 4 de mayo probablemente el viernes estaré publicando ese juego o esa review para que ustedes la vean la verdad que el juego me lo ha regalado la empresa de ese juego y para que yo lo testeara hiciera mi análisis la verdad que me ha gustado el juego está muy bueno quizás algunos detallitos por ahí pero no pasa nada espero les guste el vídeo siguiente que van a ver chicos porque logré hablar con compañero logré conseguir un tipo un compañero que juega en legendario para que ustedes lo vean como juega en callos duty mobile la verdad que este amigo me ha salvado en la partida nos hemos morido y al final lo hemos ayudado a ganar espero les guste el vídeo véanlo denle like comenten y suscríbanse si les gusta la verdad que está genial el vídeo no atrincheramos ayer una montañita y se armaron el desmadre y logramos ganar así que espero les guste el vídeo yo soy vir y los dejo viéndolo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y en la parte de aquí no se te olvide de suscribirte y aquí también, así que muchas gracias por haber estado aquí, ¡nos vemos!